Ahora sí, Buenos Aires versus London versus Chicago. Bueno, ¿qué es London versus Chicago? Es una serie de vídeos que grabaron Bob Martin y Sandro Mancuso y lo que hacen es implementar un sistema que viene especificado por medio de las API REST. Tienen todo un conjunto de test de integración que es el London Way. Usar lo que ellos denominan test unitarios, moqueando lo que no se testea directamente. Se empieza desde el tope del árbol de ejecución y de ahí se va yendo hacia abajo en el desarrollo. Y los test definen cómo debe ser la implementación. Veamos un poco el código. Esta es la forma de testear estas clases, 5 clases de acá. Es todo lo que tiene que estar hecho para que pase el primer test. Bueno, es más que nada un diseño orientado al problema computable y no al negocio. Usan estos objetos de TO para la comunicación entre lo que ellos llaman capas. Para mí hace un sobre a uso de JSON. Hace uso de IDs en vez de objetos, por ejemplo. No pareciera ser tan orientado a objetos a esto. Bueno, pero está escrito en Java y Java es orientado a objetos. Así que no sé por qué decís que esto no es orientado a objetos. Por ahí sí es orientado a objetos, pero no es de objetos. Qué sé yo. Son opiniones. Cada uno tendrá su opinión, ¿no? Y nosotros tendremos nuestras opiniones sobre las opiniones de los demás. Pero bueno, cada uno puede opinar lo que le parezca correcto. Entonces, bueno, los test son en su mayoría test de caja blanca. Para hacer esto, o sea, verificar, hacer una aserción de este estilo, implica que vos ya sabés cómo va a estar implementada la solución. Entonces, esto va justamente en contra de TDD. Porque la idea con TDD de hacer un desarrollo iterativo incremental es que vos vas descubriendo la implementación a medida que vos vas escribiendo los test. Sin embargo, acá, yo desde el test estoy previendo cómo va a estar implementado el CreateUser. Entonces, esto es lo que para mí es imposible de hacer si ya no hiciste antes este problema. Bob Martin, él empieza por clases que representan casos de uso. Escribe test en base a esas clases de caso de uso. No usa mocking. Conclusiones sobre el diseño. Tiene clases Use Case Context y API Context. Las utiliza como contextos globales. Utiliza DTO, usa varias instancias públicas, clases sin comportamiento. Faltan test, usuario con username vacío. Follower puede seguir a null. O null puede seguir a null también, no hay ningún problema. ¿Cómo es esta forma Buenos Aires-Wake en realidad? No voy a cargar con esto, pero no es ni inside out ni outside in. Me parece que la idea es un middle out. Así a grandes rasgos. Es un 40% en dimensión en cantidad de clases respecto de las otras dos soluciones. En cantidad de líneas de código de modelo, es un 70% lo que yo hice respecto de lo London. Un 90% de lo que yo hice respecto de Chicago. Del proceso sigue un diseño basado en el negocio. Van a ver que el problema lo vamos a poder resolver sin mocks ni clases que yo denominé ficticias. Se usaron objetos completos, válidos, inmutables, sin null. No se rompió el encapsulamiento en ningún momento. No tuve que crear clases con DTOs. No fue necesario usar IDs entre los objetos de negocio. Por habernos concentrado en el negocio, detectamos más casos de error. Esas son mis conclusiones. Vamos a terminar también de implementar la interfaz REST. Hacer persistente la solución. Y yo creo que desde nuestra posición, de nadie, tenemos la obligación de decir estas cosas y demostrarlas. Porque si no, nuestro oficio no va a cambiar nunca. Y me parece que tenemos derecho a programar mejor. Y ser un poquito más felices cuando lo hacemos. Por eso te digo que abro más que cerrar. Porque por supuesto, todo es difícil. Bien. Perfecto. Bueno.